Hola a todos, chale, soy Ustralono Unboxing. Se trata de una réplica, para mi gusto, muy chula, pero que hay distintas opiniones. Se trata del P90 Hi-Cycle de Tokyo Marui. Vamos a abrirlo, ¿no? No va a estar aquí de planto. Vamos a abrir esto, adelantamos la tapa, vemos aquí de extorsiones lo primero, tiras para arriba y te salen. No voy a sacarlas porque no voy a leérmelas. Con lo cual, vamos a dejarlas dentro para que no incorren mucho. Y... ¡voilá! Las presentaciones de Marui suelen ser bonitas, suelen ser presentaciones simples, presentaciones bonitas. Pues siento deciros que esto no es otra excepción, ¿no? Es una presentación muy simple, una presentación bonita, sin nada de adorno, simplemente el nombre de la réplica, P90 Hi-Cycle, la réplica en sí, las bolas de muestra y algo más traerá. Vamos a ver qué trae ahí también, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver qué hay aquí dentro. Primero, adelantamos el cartoncito este, están las bolitas de muestra. Estas bolas, al igual que otros vídeos de una G36 que hice de la Gingong, me decía que no está casi sin con un palo, estas puedo dispararlas sin problema, son bolas de Marui. Y el tapón rojo, que hoy en día es tan imprescindible para llevar todas las réplicas. Con lo cual, lo volvemos a meter aquí dentro y a su compartimento en el que estaba. Y vamos a quitar el enganche que hace que se levante la Marui. ¡Ese cañón es muy feo! Bueno, ahora lo vemos. Vamos a quitar la sisma del hop, el hop-up, fuera. Y se nos queda un P90 hecho para CQB con un cañón inmenso. ¡Ole! ¡Ole por los diseñadores de esta P90! ¡Ah! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Sí, señor! ¡Muy bonito! ¡No! ¡Stop! Haces así, así, giras un poco más, un poquito más, fuera. Es metálico, ¿vale? Lo único que ha hecho Marui metálico en su vida. No, es coña. Pero el que sepa la función de esto, la utilidad de estas cosas, los extensores estos que ponen... Por favor... ¡Ah! Bueno, sí, ya he encontrado la utilidad. Hacer un P90, porque esto se puede desenroscar la bocaccia también. Y te dejo una rosca aquí y voy a poner un silenciador. Bueno, no va a hacer un P90 francotirador, ¿sabéis? Entonces, el que encuentre la utilidad de esto, o que la sepa, por favor, ahí abajo está en los comentarios. Si alguien me lo dice, encantado, ¿vale? Ahora, ¿qué la bocaccia está fea? No tengo una bocaccia en silenciada a mano. Pero, poned una foto por ahí arriba para que no se asustéis con un silenciador más bonito y, bueno, algo más cuqui, ¿sabéis? Pero bueno, no importa. La réplica. La réplica es hecha en plástico, ¿vale? Es todo ABS, lo que nos acostumbra Marui. Es el modelo HiSiker, con lo cual la cadencia que va a tener esto va a ser descomunal. O al menos esa es la intención. Ahora comprobaremos la cadencia que tiene si está en descomunal. Pero bueno... Vale. Le ponemos una batería, ¿no? A ver cómo suena esta cosa. Esta cosa es una belleza. Aquí abajo tocáis, para el lado que está estocando y el backplate sale. Y aquí podéis meter la batería. Ese tipo de batería es lo que yo recomiendo. Una batería chiquitita. Algo pequeño, porque no es un compartimento muy grande, ¿vale? No se puede apreciar, creo... No, no se puede apreciar una shit. Pero es como... Bueno, es malo que mi dedo, ¿vale? Pero es un compartimento pequeño. No es algo que vayas a meter ahí una lipo grande. Por ejemplo, la otra que tengo aquí, 11,1, no creo que entre, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver esta. 7,4 la entraría perfectamente. Seguro, no disparo. Semi. De maravilla. El semi de esta réplica es impecable. Consigo de un 4 y el auto. Pues... Pues yo en auto no necesito nada más. No sé cuántas bolas disparará. Voy a... Luego a ver si consigo sacarlo, pero vamos. No creo que no necesito nada más de eso en auto para una partida, ¿sabéis? Si no queréis llevar... Si no lleváis 3.000 caradores, no lo necesitáis. Y ahora, la 11,1. Este tipo de baterías de... Las Unchaku se llaman, bueno, como se llame. Bien, este tipo de baterías que se echa para los tubos de M4, aquí no entraría, ¿vale? Estas baterías, olvidaros de meterlas en un P90. O sea, así os lo digo, olvidaros porque no van a entrar. Pero, es la que tenía a mano y para probar la réplica, pues, no pasa nada. Otra vez. Seguro. Vamos a coger la batería aquí. Seguro. Vamos a semi. Pues, si con 7,4 era buena, con un C1 es impecable. O sea, así de que es una respuesta de gatillo impecable. Y vamos al auto. Hola chicos y chicas, siento un momentito la pausa. Es solo para advertiros de una cosa, ¿vale? Este P90 está hecho por utilizarlo con una lipo de 7,4. Tanto a mí como a un colega se nos fue un poquito la pinza y le metimos una lipo de 11,1. El resultado fue que quemamos el fusible. No es nada serio para la réplica, pero simplemente que lo tengáis en cuenta. Por favor, si vais a utilizarla y vais a ponerle 11,1, tened en cuenta que lo más seguro es que el fusible reviente. Pero, es una solución que cuesta menos de un euro. No hay problema. Si no, queda otra opción, habrá que dispararla, ¿no? Vale, no voy a decir nada más. Simplemente, quiero que reflexionéis. Quiero que reflexionéis. ¡Qué puta burrada es esto! O sea, vamos a ver. No esperaba esta cadencia, ¿vale? O sea, me habían dicho que disparaba rápido. Bueno, rápido, pues yo qué sé. Voy a hacer lo que fuese. Pero no esperaba que dispase así de rápido, ¿vale? O sea, eso es lo que me ha chocado. Que esto dispara muy rápido. Pero bueno. Una pasada. Me ha encantado. La verdad es que me ha encantado. Pero bueno. Réplica. Full plastic. Full ABS. Marui. Salvo. Los raíles superiores. Y los dos de los laterales que lleva, ¿vale? Esas partes son de... Son full metal. La tengo así para que no veáis la bocacha. Que es muy fea. No me gusta la rosca que lleva. El cargador. Para estudiar el cargador. Lo veis aquí. Estamos en la parte de atrás. Tocáis todos los botoncitos. Y simplemente el suelo se echa para afuera ya. O sea, vamos a meterlo. El suelo, según toquéis. Mirad. Vamos a ver, ponlo así. Click. Se levanta. Con ese click ya es suficiente. Ya está fuera del cargador. Trae un cargador high cap. Supongo que traerá unas 400 bolas, ¿vale? Lo supongo. No sé exactamente cuántas bolas trae. Lo pondré en los comentarios. Pero trae muchas, 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 muchas bolas. Pero bueno. Esos son cosas que a mí, pues como que nunca juego con un high cap de P90. Jamás. Porque, no sé. Nunca he jugado con ellos. Me parecen... Si odio los high caps, ya. Si me voy a un P90 no me compro un high cap. Me compro un mid cap. Que van a alimentar mil veces mejor. Pero bueno. Eso es lo que suele pasar. Cada uno ya es libre de jugar con lo que quiera. La réplica. Es una réplica bullpup, ¿vale? Con lo cual el cañón es bastante largo. El cañón llegaría desde por aquí, que está el hop, hasta aquí, que está la bocacha. Con lo cual es un cañón muy, muy largo para lo que es el tamaño de este chisme. Que es enano. O sea, es una réplica hecha para espacios cerrados, ¿vale? Con lo cual, al ser bullpup, pues lleva un cañón mucho más largo. Y para verlo, es muy simple este plenamente de desmontar. Desmontar el upper y el lower, digamos, ¿vale? La sección del cañón y los mecanismos. Hay aquí una cosita negra. La podéis ver, ¿vale? Un chismito negro aquí ya se ve. Eso. No, eso. Tocáis en él. Y tiráis flojito. Ya está fuera. Mecanismo por un lado. Cañón por el otro. Con lo cual, estos P90 son muy cómodos de clavear. Cañones, gomas y demás. Es muy fácil cambiarlos, ¿vale? Simplemente van a hacer eso y ya está fuera. Lo cual es un auténtico gustazo. Vamos a quitar el hop. Para que veáis cómo se desmonta. Cogéis el cañón. Lo apretáis para adentro. Y giráis 45 grados. Y... ¡Magia! Ha ocurrido. Es así de simple, ¿vale? No tiene nada más. Y aquí ya podéis quitar el hop, desmontarlo. Cambiar el cañón, goma, lo que necesitéis vosotros. Y volver a ponerlo igual. Lo metemos para adentro. Lo alineamos como es debido. Todo bien. Empujamos para adentro un poquito. Y 45 grados. Fin del cuento. Y no os olvidéis, por favor, que por donde entran las bolas va hacia arriba. Porque el P90 carga desde arriba. Ups, no carga desde abajo. Con lo cual, no penséis que es un auto bajo y cometéis el error de intentar girarlo porque no va a girar. ¿Vale? Eso está así hecho. Sé que es una tontería, pero hay mucho iluminado suelto. Y otra vez dentro. Simplemente deslizarlo dentro y ya está. ¿Vale? Una réplica muy chula, la verdad. Vamos a meter el cargador. Que si no me queda rara la réplica. Listo. Muy cómoda de encarar. Es simplemente llevarla arriba. Ahí, vaya, tienes los puntos de mira en línea. Hay una versión que lleva un punto de rojo incorporado. Esa versión para mí es ideal. Pero esa te ofrece una gran variedad de posibilidades a la hora de poner accesorios. Puedes ser de 13 puntos rojos, mira saco. Lo que necesites puedes poner. Vaya, es un Ray Picantini. Ahí va, sin problema. Con lo cual, es una réplica muy chula. El cuerpo no lleva nada, ¿vale? Viene liso. Único marcaje es del modelo Project P90. Y el calibre no trae más. El número de series se acabó. Como habéis visto, el selector está debajo del gatillo. Hay una rueda de aquí. Algo, bueno, rara. Pero es lo que lleva el penamenta. Seguro. Semi y auto. Muy cómodo el gatillo. Otros penamentas que he probado el gatillo es una porquería. Este penamenta del gatillo es una pasada. ¿Vale? La respuesta del gatillo es increíble lo bien que va. Con lo cual, es un buen juguetito para jugar en CQB. Sinceramente. Yo soy más de jugar con mi Socom. Pero es una buena alternativa también para el que la necesite y para el que la quiera. Una locata, por favor. Y ya está. Olvidaros de ese chisme raro que viene en la caja. No mola. Al menos a mi gusto. Con lo cual, esta réplica, como decía antes, es una réplica que o bien o te gusta o bien la odias. O te canta o te asquea. No hay más. Tú puedes llegar, verle y decir, hostia, qué guapa. Puedes decir, hostia, qué horror. No hay un punto medio. No hay un bueno. No. O te gusta o no te gusta. Se acabó. Al menos como yo lo veo. Porque la forma que tiene, o te gusta o no te gusta. No hay nada que punto medio. No. Bueno, por lo cual, esta réplica, como si me preguntáis, es para principiantes. Vamos a ver. Es Marui, ¿vale? El precio de esta réplica no es un precio barato. Ronda los 300 largos. Con lo cual, si un principiante se ha gastado esa cantidad de dinero, adelante. Pero que tenga en cuenta que va a tener que comprarse cargadores. Y esos cargadores son más raros de encontrar. O sea, más raros. A la hora de jugar, si juegas con un grupo de colegas, la mitad me lleva el M4 o AK o G36. Con lo cual, si llevas todos los M4 es mucho más fácil de cambiar cargadores. Si llevas tú un P90, cómprate cargadores de sobra, compañero, porque te van a hacer falta. Pero bueno, eso es todo. Es una réplica que yo sí que recomendaría para principiantes, ¿vale? Es una réplica cara, pero si te la puedes permitir, oye, pues... ¿Por qué no? ¿Sabes? O sea, no hay un... No, es muy complicado. No, no. No tiene nada. Es una réplica muy simple. Una réplica que puedes pasar muy bien con ella. Y que con el cañón es largo, te va a valer tanto para el campo, como para CQB, como para lo que quieras. Aunque en CQB, en campo abierto, se ve un poco raro de jugar con un P90 en plan todo el mundo con M4, cosas largas, yo qué sé. Y tú con un P90, pues... Sí, eres el más chulo de turno, pero suena un poco, un poquito raro, ¿vale? Pero oye... A ti que te la pele y tira para adelante que es lo tuyo. Tú mandas. Así de simple. Así que sí. Una réplica que recomiendo para principiantes. Así que chavales, esto es todo por hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!